Bueno, el partido muy bien, muy completo, sobre todo la primera parte. La segunda parte, es verdad que bajamos un poco, también poco fruto de resultados. Pero bueno, muy contento con la actitud del equipo, de todos, y a seguir trabajando y a pensar en el siguiente partido. En lo personal, dos meses después volvías a pisar los terrenos de juego. ¿Cómo ha ido estos dos meses? ¿Cómo te sentiste tú físicamente en el partido? Bueno, los dos meses han sido duros. Duro porque parecía que me recuperaba y después no, bueno, un lío. Pero bueno, al final bien, en el partido muy buenas sensaciones, la verdad. Y nada, a seguir trabajando y a ayudar en el equipo a lo que necesite. ¿Cómo han sido estos dos meses con los fisios, el cuerpo técnico, los compañeros? Supongo que todos habrán apoyado. Sí, todos apoyan aquí. Lo bueno del equipo es que todos nos apoyamos, en las buenas y en las malas, y eso es lo que hace que al final el equipo esté arriba. El hecho de repetir lo de Villacañas es lo que se debe evitar. Sí, bueno, tenemos que tener, bueno, el ejemplo de todos los partidos de la temporada que hemos estado luchando, el ejemplo de Villacañas que, como ya vimos, generamos, pero al final no culminamos las jugadas con gol, y también el ejemplo de Illesca es que la primera parte bien y la segunda no tan bien. Entonces, teniendo el ejemplo de todo lo anterior, tenemos que ir al Manza a saber lo que nos espera, a ganar el partido y a no repetir los errores que hemos cometido anteriormente. ¿Crees que el equipo está en el mejor momento de la temporada o crees que todavía hay margen de mejora? No, todavía hay margen de mejora. Todavía hay tanta margen de mejora. Sí es verdad que hacemos las cosas bien, que pensamos partido a partido, pero al equipo le falta, o sea, le falta no, tiene todavía mucho potencial por enseñar. Vimos que el partido contra el Illesca es primer minuto gol de estrategia. Del 1 al 10, ¿cuánto le das de importancia a la estrategia en el día a día, sobre todo con Achari, un técnico que se caracteriza por la estrategia? Bueno, pues la nota de la estrategia tiene que ser un 10 en todos los partidos. Al final, en tercera, sabes que vas a un partido, pues, a un campo como el de Almagro, un campo así de césped artificial pequeño, y sabes que al final la estrategia es lo que abre muchas veces el resultado, y lo que da paso a poder jugar a gusto con balón. Muy bien, muchas gracias. A ti.